Todos, preparen a sus modelos. Chago, don Chago, quiere hacer un comentario. Pásale, por favor, don Chago, para que si tienes que ver algo o decir algo, este es el momento para que te dirijas con los participantes. Sí, voy a hacer una revisión de las máquinas, de sus accesorios. Vamos a revisar la limpieza, porque al final del día las máquinas tienen residuos de nuestra dermis, entonces podemos contagiar a algún cliente. Si las herramientas no están limpias en cualquier otro país, es descalificación directa. En este caso, como no hubo una regla, no hay una base en la que se les haya dicho o se les haya advertido, que no debería ser una advertencia, debería ser nuestro uso diario. Entonces, voy a hacer un recorrido en los que ellos salen. Adelante, díganse si se puede. Lo importante que es ir a un lugar en el que haya higiene, porque lo acaba de decir don Chago, y que es cierto, quedan residuos de piel de otras personas que ya estaban ahí en esa barbería. Luego. Ahí está revisando primero lo que trae Toro, está revisando hasta la navaja. Aleida, acompáñenlo, es su zona para que nos vaya describiendo qué está pasando ahí. Iban a traer a sus modelos, no iban a limpiar sus máquinas. Claro. Los modelos pueden pasar de una vez. Casi está rociada. Los modelos, ¿cómo vemos ahí la maquinita? Esta prueba va a ser para freestyle. Esta máquina se limpia entre corte y corte, sin pretexto. Gracias, don Chago, por el consejo. Ajá. A ver, por este lado tenemos como esto, más limpio. No voy a brincar un chat o algo. Aprovechame. A ver. Yo creo que sí se ve algo limpia o está un poco sucia. No, hombre, hermano, tiene residuo. Tiene residuo, trae hongo y... La parte de abajo es aceite del que se utiliza para... Ah, muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. No, perdón, perdón. Disculpa. Ah, Kosti, Kosti. Bueno, aquí el amigo ya utilizó sus máquinas, entonces debe de traer residuo. Se justifica. Hay pretexto para que no... Pero no utilizó su shaver. ¿Cómo dijo? Está sucia. Trae pelo. Sí, señor. Sucio como mi conciencia. Esto es algo indispensable para el diario en nuestras barberías y en las batallas es una descalificación. Entonces, hay que poner un poquito más de cuidado con esto. Yo sé que cae gordo, pero es una regla de oro. Claro, ¿qué es una regla de oro? En los primeros... Se ve más limpio que la anterior. Se ve más limpio que la anterior, pero de igual manera. Sí, trae. A veces, señor Chavana, nos preocupamos más por el cómo nos vean con guantes y con otras cosas que realmente la higiene que tienen nuestras máquinas y nuestros accesorios con los que cortamos a nuestros clientes y que podemos trasladar una enfermedad a otra persona. Totalmente de acuerdo. Es un tema serio. Así es. La barbería es un tema serio. Es un tema... Delicado. Delicado. En el cual podemos contagiar una enfermedad a alguien que se ha cuidado toda su vida y vamos a transferirle una enfermedad. Y uno sin darse cuenta. Y uno sin saber. Por eso, espero que todo lo que están escuchando ahorita les pueda ser útil. Por si tienen ustedes alguna barbería o son clientes de algún lugar al que asisten regularmente. ¿Listo, señor Chavana? ¿Listo? Listo. Bueno, pues ya está. Ya se las checo a todos. Está autorizado por Don Chago. Y, Máster, algo que quieras opinar antes de que empiece el freestyle. ¡Áname, Máster! Yo pienso que... ¡Llévatelo, Máster! ¡Llévatelo, Máster! Es muy importante lo que dice Don Chago. Sí. El desinfectar las máquinas y que estén limpias nos da seguridad más que todo al cliente. Es un punto muy importante que dice Don Chago a todos los competidores. Y si está sucio, pues eso le va a meritar menos puntaje. Perfecto. Carlana, ¿algún comentario antes de iniciar la prueba? Ok, bueno, nada. Que estoy muy contenta de estar acá. Siento ya la emoción de ustedes. Y, pues, nada, disfrútenlo. Y qué nervios. Porque yo conozco a muchos de ustedes y sé que son talentosísimos. Ernesto, estoy muy contenta de verlos acá. Y, oye, Ernesto, quiero hacerte una observación. Adelante. Ahorita que estábamos platicando, el máster y yo, pues, iniciamos también de jueces, de barberos. La primera... Batalla rey. Estoy contenta, Ernesto, porque esta es la batalla 26 en la que tengo el honor de ser jueza. Estoy muy contenta. Número 26, ¿ya cómo juez? La 26, ¿cómo juez? Y fíjate, la primera fue con mi buen amigo el máster. Mi primera batalla fue una batalla de barberos organizada por el buen máster. Y, bueno, esos puntos son bien puntuales. Y sí, como jueces, los valoramos mucho. La limpieza en la herramienta, la presentación del barbero, la seguridad.